Y para cerrar este postre nos acompaña el cantante de la Cumbia Style, Carval. Bueno a toda la gente del postre les cuento que estamos estrenando producción, ahora la nueva producción de Carval, de Cumbia Style. Luego de grandes éxitos como solista con canciones como Asesina y Pum Pum, que han ocupado posiciones importantes en la radio nacional, Carval nos presenta su más reciente sencillo. Bueno esta canción Kumbancha significa bailar cumbia, es una canción que es al mismo estilo de Cumbia Style, una canción que quisimos hacer un video muy chévere porque invitamos varias personas con diferentes gustos musicales. Kumbancha, ella lo que quiere es bailar. Kumbancha, ella lo que quiere es bailar. Kumbancha, quiere bailar. Con el numeral postre H13N a través de nuestro Twitter, arroba hora 13 noticias, ustedes pueden establecer contacto con nosotros. Disfruten de todas las actividades artísticas y culturales que se desarrollan en nuestro departamento este fin de semana y yo los espero la próxima semana como siempre a la hora 13, la hora de las noticias es nuestro encuentro con el momento más dulce, nuestro postre. Buen fin de semana, chao. Sigue bailando conmigo que estás, todita la noche.